Para ser libres los ha liberado Cristo. Manténganse firmes y no se dejen oprimir nuevamente por el yugo de la esclavitud. Hoy, Señor, queremos agradecerte el don de la libertad. También te pedimos que sepamos cuidar de este don y que pueda ser un beneficio para todos los que habitamos el pueblo argentino. Todo cambio implica una situación extrema y para los criollos de 1810 esa situación se plantea en el mes de mayo, cuando llegan a Buenos Aires las noticias de un clima caótico en España. El rey legítimo, Fernando VII, había sido encarcelado por Napoleón y sustituido por su hermano. Pero los criollos ya tenían en sus corazones el germen del espíritu independentista que alcanzaría su punto culminante en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Es a partir de ese momento que un grupo de hombres, movidos por diferentes intereses, se plantea dejar de ser dependientes para formar una nueva nación bajo la guía de ilustres figuras como Saavedra, Moreno, Paso, Belgrano, Castelli, Alberti, Ascuénaga, Mateo y Larrea. Sin embargo, no debemos caer en la ilusión de un 25 de mayo con paraguas y cintas celestes y blancas. Esas imágenes no tienen sentido sin proyectarlas hacia el porvenir. Necesitamos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Este es el verdadero valor de la historia, el de ser nuestra memoria colectiva. Ahora nos toca la responsabilidad de hacer de este país la patria grande que ellos soñaron, bajo el signo de justicia, de libertad, de paz y de trabajo. Para finalizar, nada mejor que citar las palabras de la escritora Silvia Peiluzki-Farni en el poema La Patria. Se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio inapelable, pero se ama a una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira al cielo con soberbia, desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo y se quiere morir, está la patria. Muchas gracias. Aplausos